¿Le prestaste dinero a un amigo o a un familiar y ahora no te paga? Este día te presentaremos algunos consejos que puedes tomar en cuenta para cobrar los préstamos pendientes. La semana pasada te presentamos algunas sugerencias que puedes aplicar antes de hacer un préstamo, pero si ya lo hiciste y ahora sólo escuchas las clásicas frases como el todavía no lo tengo, en la quincena te lo doy porque me salió otra emergencia, ya lo tenía pero se me olvidó dártelo o incluso ya te dejaron de responder las llamadas y mensajes, es momento de actuar y él ni sus luces, ya no me contesta las llamadas ni los mensajes, me dejó prácticamente sola con la deuda, la verdad yo me siento muy mal porque pues yo no sé qué hacer con esa deuda. Así como el caso de esta joven hay muchos préstamos sin pagar y si eres de los que dicen que les da pena cobrar sin olvidar los modales, hay que ser directos con el deudor, recordar que la deuda existe y establecer una fecha exacta del pago, preguntar sin rodeos cuándo se te pagará el dinero. Si cada vez que lo ves te da largas para pagar, primero asegúrate que esté todo bien con él y pregúntale la razón de sus atrasos, sé cordial pero firme, que él sea quien te dé las opciones de un plan de pago distintos al establecido, ya sea con pagos más chiquitos o en mayor tiempo. Si de nueva cuenta te pospone el pago, repite el proceso, dile tu urgencia para recuperar el dinero para que lo necesitas y así tratar de que se ponga en tus zapatos para que posiblemente siente empatía y así tratar de conseguir saldar la deuda. Entonces, pues he optado por ir a visitarlo a casa, sin embargo pues él tiene varios lugares donde se queda, no es como alguien que puedas encontrarlo rápidamente en un trabajo, su trabajo no es un trabajo godín, entonces pues desaparece. Si como el caso del testimonio pasan las semanas, días y meses y no te paga, lamentablemente si no tiene un documento que avale el adeudo, tendrás que dar por perdido este recurso. Puede recurrir a los servicios legales como alternativa para recuperar tu dinero. Informo para Meganoticias, Blanca Padilla.